¡Eso, famitas! ¡Oh, sí, señor! ¡A verles arriba, todos los minutos! ¡A verles, famitas arriba, todos el centro, un mensaje de días! ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh! ¡Y este es el Mayan Chiloco de Ricardo Torres para todos ustedes! ¡Ah, sí, señor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡A verles arriba! ¡Eh, eh! ¡Eres, dos, tres! 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 ¡Eres, dos! ¡Eres, dos, tres! ¡Eres, dos! ¡Eres, dos, tres! ¡Eres, dos, tres! ¡Eres, dos! ¡Eres, dos! ¡Eres, dos! ¡Eres, dos! ¡Eres, dos, tres! ¡Eres, dos! ¡Eres, dos! ¡Eres, dos! ¡Eres, dos! ¡Eres, dos! ¡Eres, dos!